En la radio hay un pollito En la radio hay un pavo 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 En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma En la radio hay un pavo 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 En la radio hay también un gato El perro guau guau, el gato miau y la paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo corococo y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero, y el cordero ve a la cabra me El perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo clu clu clu, el gallo corococo y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca mo, el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato mia, y la paloma ru, el pavo plu 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 El gallo coro coco, la gallina co, y el pollito pío Y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío Y el pollito pío, y el pollito pío En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro Y el toro mu, la vaca mo, el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato mía, una paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo corococo, la gallina co, el pochito pío y el pochito pío y el pochito pío y el pochito pío. En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor y el tractor brum, tractor brum y el tractor brum y el pochito oh, oh. Salta, salta y rebalsa no lo pueden ya parar, salta, salta y no descansa alguien tiene que ayudar, con un susto se le pasa quien lo quiera asustar, tiene hipo y ya no aguanta va a inundar todo el lugar. Hip, hip, hipopo, hiporopopo, tiene hipo el hipopo, el hipopótamo, hip, hip, hipopo, hiporopopo, tiene hipo el hipopo, el hipopótamo, el león le da un sustón, la hormiguita una asustadita, el elefante un susto gigante, asombroso es el del oso y muy fino el del pingüino el ratón. Hip, hip, hipopo el hipopo, hiporopopo, hipopo el hipopo el periodo de los hijos reiterados del hogar. Sigue el hipo y no le calma ya no sabe que inventar, tomar agua, comer algo, aguantar sin respirar, mientras todos se preocupan y lo quieren ayudar, los patitos se divierten chapoteando en el lugar. Hip, hip, hipopo, hiporopopo el 설�na. Tiene hipo, el hipopo, el hipopótamo Hip, hip, hipopo, hiporopompó Tiene hipo, el hipopo, el hipopótamo El león le da un sustón La humillita, una asustadita El elefante, un susto gigante Asombroso es el del oso y muy fino El del pingüino, el ratón Lo asusta un montón Hip, hip, hipopo, hiporopompó Tiene hipo, el hipopo, el hipopótamo Hip, hip, hipopo, hiporopompó Tiene hipo, el hipopo, el hipopótamo Uno, dos y tres indiesitos, cuatro, cinco, seis indiesitos Siete, ocho, nueve indiesitos, diez indiesitos son Iba navegando río abajo, cuatro chacarelos vio Y el botecito de los diez indiesitos casi, casi volvó Y remaron, remaron, remaron y remaron Remaron, remaron, remaron y remaron Remaron, remaron, remaron y remaron Hasta llegar a una isla Uno, dos y tres indiesitos, cuatro, cinco, seis indiesitos Siete, ocho, nueve indiesitos, diez indiesitos son Cantaron canciones bajo las estrellas, juntaron caracoles en la arena Cuando de repente desde el agua un chacare los vio Y corrieron, corrieron, corrieron y corrieron Corrieron, corrieron, corrieron y corrieron Corrieron, corrieron, corrieron y corrieron Hasta llegar a su casa 1, 2 y 3 y 10itos, 4, 5, 6 y 10itos, 7, 8, 9 y 10itos, 10 y 10itos son La araña chiquitita trepó por el balcón Vino la lluvia y al suelo la tiró El sol salió y el agua se secó Y la araña chiquitita de nuevo se trepó La araña grandota trepó por el balcón Vino la lluvia y al suelo la tiró El sol salió y el agua se secó Y la araña grandota de nuevo se trepó La araña con hipo trepó por el balcón Vino la lluvia y al suelo la tiró El sol salió y el agua se secó Y la araña con hipo de nuevo se trepó La araña resfriada La araña resfriada ¡Achís! Trepó por el balcón Vino la lluvia ¡Achís! Y al suelo la tiró El sol salió y el agua se secó Y la araña resfriada ¡Achís! ¡Achís! De nuevo se trepó ¡Casi hecho el nudo de vela! La araña apurada trepó por el balcón Vino la lluvia y al suelo la tiró El sol salió y el agua se secó Y la araña apurada de nuevo se trepó Y la araña apurada de nuevo se trepó ¡Achís! 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 Eran dos tipos requete finos Eran dos tipos medio chiflados Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbarataos Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de Don José ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don José! Pasó que ella por casa Por su casa yo pasé Vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi ¡Adiós Don Pepito! ¡Adiós Don José! ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don José! Pasó que ella por casa Por su casa yo pasé Vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi ¡Adiós Don Pepito! ¡Adiós Don José! Música Eran dos tipos requete finos Eran dos tipos medio chiflados Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos desbarataos Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de Don José ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don José! Pasó que ella por casa Por su casa yo pasé Vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi ¡Adiós Don Pepito! ¡Adiós Don José! ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don José! Pasó que ella por casa Por su casa yo pasé Vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi ¡Adiós Don Pepito! ¡Adiós Don José! ¡Hola Don Pepito! ¡Hola Don José! Pasó que ella por casa Por su casa yo pasé Vio usted a mi abuela A su abuela yo la vi ¡Adiós Don Pepito! ¡Adiós Don José! Tengo un hermanito chiquitito Que una vez mamá trajo a mi hogar También papá Este es mis juguetes el más lindo Que lindo Porque es un muñeco de verdad Que de mamá Tiene más pelusa que una escoba Que cosa Lustra al comedor con su pañal Que de mamá Cuantas cosas raras que devora Y ahora Llora, ríe y muchas cosas más Solo sal Pinta muñequitos en un papelito Con un lápiz que le regalé Eso está bien Cuando se le acaba ese papelito Sigue dibujando en la pared Eso está bien Pinta muñequitos en un papelito Con un lápiz que le regalé Cuando se le acaba ese papelito Sigue dibujando en la pared Se parece mucho a una bolita Chiquita Que se pierde de tanto jugar Hay que buscar Pero porque es muy saltarina Mi lina Mi lina Aparece por cualquier lugar Hay que jugar Tiene la sonrisa de mamita Tan linda Y los ojos buenos de papá Igual que papá Y como yo soy la hermanita, que tiene, tiene mi manera de jugar, sensacional. Pinta muñequitos en un papelito, con un lápiz que le regalé, eso está bien. Cuando se le acaba ese papelito, sigue dibujando en la pared, está bien. Pinta muñequitos en un papelito, con un lápiz que le regalé. Cuando se le acaba ese papelito, sigue dibujando en la pared. Si usted tiene muchas ganas de aplaudir, si usted tiene muchas ganas de aplaudir. Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de aplaudir. Si usted tiene muchas ganas de estornudar, si usted tiene muchas ganas de estornudar. Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de estornudar. Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de asustar. Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de estornudar. Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de reír. Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de saludar. Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de estornudar. Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de estornudar. Si usted tiene la razón y no hay oposición, no se quede con las ganas de estornudar. Este es el baile del cocodrilo. Tienes que mover la cola hasta el piso. Este es el baile del cocodrilo. Este es el baile del cocodrilo. Como dice la canción, este es mi baile y si no me dejan bailarlo, me enojo. Pero cocodrilo, si están todos bailando ahora. Este es el baile del cocodrilo. Tienes que bailarlo bien despacito. Este es el baile del cocodrilo. Tienes que mover la cola hasta el piso. Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar, la panza para afuera, las piernas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar. Muevo la cabeza, sacudo el flequillo, levanto los hombros, marcando el compás. Saco la panza para arriba, los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar, la panza para afuera, las piernas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar. Salto con pies juntos, me siento en el piso, flexiono las piernas, las vuelvo a estirar. Hago bicicleta, mucho pedalear, y cuando termino me vuelvo a parar, los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar, la panza para afuera, las piernas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar. Giro como un tronco, levanto vientito y freno de golpe, me puedo marear. Muevo la cintura, girar y girar, y cuando me canso me pongo a cantar. Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar, la panza para afuera, las piernas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar. Juego con mis manos, aplaudo en el aire, las ato muy fuerte, las llevo hacia atrás. Luego las desato, me toco los pies, me agarro el tobillo y camino al revés. Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar, la panza para afuera, las piernas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar. Los brazos para arriba, los brazos para abajo, la cola que se mueva sin parar, la panza para afuera, las piernas que se agitan y yo que nunca dejo de bailar. Y yo que nunca dejo de bailar, y yo que nunca dejo de bailar. Un gran mago del oriente, quien Cancún el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el super disco chino. Y es aquello que reluce lo alto del palillo, es un pájaro, un avión, un satélite, un palillo. Y es aquello que da vueltas como el aspa de un molino, es un rollo que es divino, es el super disco chino. Disco, disco chino, chino, fino, filipino. Disco, 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 disco chino, 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 fino, 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 filipino. Si te aburren los deberes, si te aburren los vecinos, no seas tonto, no te aburras, juega el super disco chino. Y es aquello que alucina, va volando y no hace ruido. Es un disco de la China, es el super disco chino. Si me prestas tú tu disco, yo te presto a ti mi disco. Que jaleo, que jaleo, todo el mundo está al disqueo. Un disco, disco chino, chino, fino, filipino. Un disco, 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 disco chino, 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 fino, 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 filipino. Un disco, 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 disco chino, 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 fino, fino, filipino. Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La, 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 la Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar La 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 Juan Paco Pedro de la Mar Es mi nombre así Y cuando yo me voy me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Todo será mejor Una mano adentro, una mano afuera Ahora la sacudo, bailo el buggy, buggy Doy la media vuelta y todo será mejor Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Todo será mejor Una pierna adentro, una pierna afuera Ahora la sacudo, bailo el buggy, buggy Doy la media vuelta y todo será mejor Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Todo será mejor La cabeza adentro, la cabeza afuera Ahora la sacudo, bailo el buggy, buggy Doy la media vuelta y todo será mejor Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Todo será mejor Bailando el buggy, buggy Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Ahora la sacudo, bailo el buggy, buggy Doy la media vuelta y todo será mejor Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Bailando el buggy, buggy Todo será mejor Todos poseemos una especial Una especial forma de caminar Todos poseemos una original Una original forma de caminar Una tortuga para caminar Tiene una forma particular Una tortuga para caminar Tiene una forma muy especial Todos poseemos una especial Una especial forma de caminar Todos poseemos una original Una original forma de caminar Un gusanito para caminar Tiene una forma particular Un gusanito para caminar Un gusanito para caminar Tiene una forma muy especial Tiene una forma muy especial Tiene una forma muy especial Todos poseemos una especial Una especial forma de caminar Todos poseemos una original Todos poseemos una original Una original forma de caminar Un gusanito para caminar Un gusanito para caminar Un gusanito para caminar Tiene una forma particular Tiene una forma muy especial Un gusanito para caminar Un gusanito para caminar Tiene una forma particular Un gusanito para caminar Un gusanito para caminar Tiene una forma muy especial Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar Todos poseemos una original, una original forma de caminar Un caballito para caminar tiene una forma particular Un caballito para caminar tiene una forma muy especial Un caballito para caminar tiene una forma particular Un caballito para caminar tiene una forma muy especial Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar Todos poseemos una original, una original forma de caminar Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar Todos poseemos una original, una original forma de caminar Todos poseemos una especial, una especial forma de caminar Todos poseemos una original, una original forma de caminar Roco el hurón no está de humor, tiene sueño y quiere descansar Mañana temprano tiene que madrugar y sus amigos solo quieren festejar El león, la cebra, el tira, la pantera y la jirafa acaban de llegar Ellos quieren bailar, la noche entera pobre Roco lo van a despertar Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba bailan todos menos Roco el hurón Roco es tan molesto, no puede dormir, quiere que el baile llegue a su fin Pero el rinoceronte y el canguro están felices y no se quieren ir Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba bailan todos menos Roco el hurón Bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twist y rock and roll Mambo, breakdance, la salsa y la rumba bailan todos menos Roco el hurón Baila Roco baila, baila Roco 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 bail Chachacha bailan a Gogo, bailan tango twist y rock and roll Mambo blake dance, la salsa y la rumba, bailan todos junto a Roco el Huron Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Choca a los cinco y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Choca a los cinco, te hago cosquillas Y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Choca a los cinco, choca a los cinco Choca a los cinco, te hago cosquillas Te tiro un beso Y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Choca a los cinco, te hago cosquillas Te tiro un beso, palmeo tu hombro Y me despido A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? A ver, a ver, ¿quién me toca esta vez? Hola amigo, juega conmigo Te hago una mueca, te guiño un ojo Choca a los cinco, te hago cosquillas Te tiro un beso, palmeo tu hombro Venga un abrazo y me despido A ver, a ver, ya termina esta vez A ver, a ver, ya termina esta vez Con la A, A, A Mi casita es de cristal Con la E, E, E Mi casita es de papel Con la I, I, I Mi casita es de marfil Con la O, O, O Mi casita es de cartón Con la U, U, U Mi casita es azul Con la U, 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 U Con la A, A, A Yo saludo a mi mamá Con la E, E, E Yo saludo con el pie Con la I, I, I Te saludo a mi nariz Con la U, U, U Te saludo con mi voz Con la U, U, U Ahora me saludas tú Es el Reino Infantil Un lugar tan especial